Tenemos la historia de una empleada del servicio que con una sustancia en el jugo drogó a la dueña de la casa para robarla, generándole graves problemas de salud. Además, José Noticias Caracol conoció nuevos casos de matoneo en una importante institución de educación pública en la capital del país, en un colegio en el Cauca. Y los malos vecinos siguen apareciendo. Un hombre amenazó a un vigilante con un cuchillo y a una mujer con rociarle ácido en su cara en medio de una discusión. Estamos en vivo desde varios puntos de Bogotá, Barranquilla y Caloto, Cauca. Iniciamos con Estefanía Vázquez. ¿Cómo es la historia del vecino y qué dicen los residentes del conjunto? Estefanía. José Fernando, buenas tardes. Los residentes de este conjunto por miedo ya pusieron una denuncia penal ante la Fiscalía por agresiones y por amenazas de muerte. Aunque la policía también recomienda que ellos vayan hasta la estación más cercana, en este caso de la localidad de Usaquén, que lleven las pruebas, las evidencias como las que vamos a ver a continuación, que son los videos, para que el cuadrante de este sector esté pendiente de este personaje y así evitar tragedias. Las cámaras de seguridad del conjunto ubicado en el norte de Bogotá registraron cómo el propietario de uno de los apartamentos llegó hasta la portería a discutir con el vigilante de turno. El señor llega de forma agresiva y rompen dentro de la portería a sacar los papeles, la correspondencia. Yo le digo al señor que por favor respete mi sitio de trabajo y se salga. Entonces el señor agresivamente saca un cuchillo y amenazándome que me va a agredir y yo me defiendo con mi arma de dotación, que es un bastón eléctrico. Minutos después aparece la policía, persiguen al sujeto hasta la Torre 7, en donde este entra rápidamente a su casa con uno de sus dos perros y se encierra. La escena se repite horas más tarde. De acuerdo con los testimonios, el hombre consume droga. Es adicto a la marihuana. Pero este no es el único comportamiento de este vecino. Durante una discusión con la abogada del conjunto le escupió la cara y hasta el administrador dice que recibió amenazas. Entonces cada uno puso su demanda respectiva de acuerdo a la agresión que él cometió. Yo tengo un apartamento acá en el conjunto y pues desafortunadamente por mi seguridad tuve que arrendarlo y tuve que salir del conjunto. A mi compañera también la amenazó que le iba a tirar ácido en la cara. Pero ¿qué hacer con un vecino peligroso? Se va a acudir ante las inspecciones de policía de cada localidad quienes llaman a las partes a una conciliación para tratar de llegar a acuerdos. Intentamos hablar con el denunciado pero no fue posible localizarlo en su vivienda. Uno de los casos más sonados de vecinos intolerantes fue el de David Manotas recientemente quien aparentemente mató a su vecino porque este le pidió que le bajara el volumen a su equipo de sonido. Información desde el norte de Bogotá, Estefania Vázquez, Noticias Caracol.